Me sorprende que la señora Maldini te haya atendido. A nosotros jamás nos hubiera hecho caso. Ay, no deberían pensar así. Si sienten que tienen una buena idea, láncense, búsquenla. Por ejemplo, yo creo que mis propuestas le van a interesar porque no involucran mayor cantidad de presupuesto y son ideas fáciles de ejecutar. Es más, este mismo espacio, si cambiáramos el mobiliario y lo pusiéramos de otra manera, yo creo que sería mucho más fluido y eficiente. ¿Pero qué se ha creído esta? Uf, otra cosa que podríamos hacer es utilizar files de colores. Así podemos agruparlos en las diferentes áreas de la corporación, incluso en la importancia del documento. Así estaría todo mucho más ordenado. Francesca, me llamaste. ¿Para qué soy bueno? Tenemos un problema. Siéntate. El área legal se comunicó conmigo para advertirme de una irregularidad que podría ocasionarnos graves inconvenientes. Me parece rarísimo porque yo soy muy detallista con todo. No te estoy culpando de nada. ¿Entonces? Es la ley de nepotismo. No, no entiendo. La corporación Maldín es una corporación familiar. ¿Cuál es el problema de que algún familiar tuyo trabaje aquí? No hablo por mí, sino por ti. Esta ley abarca no solo familias, sino también parejas. ¿Lo dices por Lorena? Porque ella, ella y yo no estamos ni siquiera prometidos. Bueno, lo siento, yo no hago las leyes. ¿Eso quiere decir que me vas a despedir? A ti no. A Lorena. Pero lo vas a hacer tú. Cada día me cae mejor la señora Hilda. Es tan linda, en amor de gente. Hermosa. Amor, quiero hablar contigo algo muy importante. ¿Estás bien? Te veo raro. Mira, yo te admiro muchísimo y sé lo valiosa que eres en tu trabajo. Y como ser humano eres una maravilla. Sé que todo lo que quieres lo logras. Sí. Viniste, quisiste arreglar todo. Le presentaste este grandioso, maravilloso plan a Francesca, pero... Ya sé a dónde vas, Maximiliano. ¿Sí? Sí. Mira, mi amor, te juro que abogué por ti hasta el final. Pero no es una decisión que pase por mí. Es de gerencia, de arriba. Tranquilo. Entiendo perfectamente. Lo sabía. Lo sabía. Eres maravillosa. Y tú siempre, siempre sales adelante cuando te lo propones. Lo sé. Pero, espérate, tampoco es que fuera el fin del mundo. ¡Exacto! Yo voy a seguir imparable hasta arriba. ¡Vamos! Lo único que tengo que hacer es replantear mi propuesta y volvérsela a presentar a Francesca. Y solamente tengo que tener cuidado de no generarme anticuerpos y no dejar de confiar en mi capacidad. ¿Qué? Claro, pues eso era lo que me ibas a decir, ¿no es cierto? Que el plan como se lo presenté a Francesca no es lo que ella aprueba. Por eso te estoy diciendo que lo voy a replantear, lo voy a modificar, lo voy a mejorar y se lo voy a volver a presentar. No, 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 no era eso lo que estábamos hablando. Yo venía a decirte que lo que hace... Mi amor, yo no te voy a defraudar. Jamás te voy a dejar mal, todo lo contrario. Me voy a esforzar al máximo para lograr mis objetivos. Y vas a ver que a fin de mes van a poner mi foto en la pizarra de empleados destacados. Vas a ver. Tu foto, sí, sí. Ay, yo tengo el presentimiento, Maximiliano, que este es mi lugar, ¿sabes? Yo siento que en esta empresa voy a poder despegar profesionalmente y voy a dar lo máximo de mí para lograrlo. Ya, ya. Y todo gracias a ti. Ay, mi amor, mi amor, gracias a ti. Te amo. Yo también. También. Francesca. ¿Hiciste lo que te encargué? Sí, sí, hablé con ella. Entonces tema resuelto. Digamos que... Hola, ¿interrumpo? Lorena, antes de que te retires, quiero dejar en claro que el mundo empresarial funciona así, no es nada personal. No, no se preocupe, ¿qué ocurrencia, señora Francesca? Yo entiendo cómo funcionan las empresas. Agradezco tu disposición. Y no se preocupe, yo voy a replantear mi propuesta y se la vuelvo a presentar. ¿Tu propuesta? Sí, claro. Justamente Maximiliano me comentó algo así, ¿no? Entonces... Ah, tampoco se preocupe que no voy a descuidar mis otras labores. Yo me estoy tomando súper en serio este trabajo, no le voy a defraudar. Te dejo con Maximiliano para que hable. En realidad, estábamos a punto de salir a almorzar. Ah, si es así, provecho. Oye, yo sé que es una mujer de negocio, pero es bastante fría, ¿no? Bueno, bueno... Sí. Qué rico está esto. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Quiero comprarme un auto. Sí, un carrito. Para tener mayor independencia, poder llevar a Mapi a todos lados. Además, ya tengo un buen trabajo, así que me puedo endeudar. Lore, yo te puedo llevar a donde quieras. Gracias, pero siempre te estoy molestando. No, no, no hay ninguna molestia. Yo soy feliz de llevarte a ti, a Mapi, a quien sea. A mí piensa en ahorrar, en invertir, en algún emprendimiento. ¿Dos trabajos? Sí. Ay, no, mi amor. No, 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 no. Yo me quiero enfocar. Quiero esforzarme para escalar en la corporación. No, no, mira. Mejor es tener algo propio, ¿sí? Yo te ayudo a buscar. Mañana mismo empezamos, sí. Mañana mismo. Pero, ¿qué vamos a buscar? Sí, vamos a hacer de repente postres, manualidades, clases de baile. Sí, ¿qué dices? ¿Qué? Bueno, la jefa. ¿La qué? La jefa. Ah. Que yo me estoy enamorando. Otra cosa en la que he estado pensando es en el viaje que le prometí a Mapi de 15 años. Hasta ahora no se lo he dado y la verdad es que es un poco caro, pero se lo merece. Lore, Lore, no te preocupes por un viaje ahorita. Más bien, concéntrate en la universidad, ¿no te parece? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con quién hablas? Jorge, de producción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se traen Francesca y tú? ¿Me puedes decir qué está pasando? Lore, no quería que fuera de esta manera, pero mejor salir de esto de una vez. ¿Salir de qué? Mira, me llamaron de la empresa y me dijeron que a partir de hoy no puede haber ningún familiar o pareja trabajando juntos en la corporación. Y bueno, tú eres... tú eres mi novia. ¿Me vas a terminar? ¡No! Te voy a despedir. ¿Qué? Lo siento, Lore. Pero, no puede ser. Yo entré a trabajar antes que existiera esta norma. No la pueden aplicar de manera retroactiva. Es que no veo otra salida. Perdóname, lo siento. No parece que lo sintieras mucho. Claro que sí lo siento y me duele en el alma. Es más, estoy indignado con ellos. ¿Quién te avisó de esta supuesta norma? ¿De la empresa o Francesca Maldini? ¿Ah? ¿Estabas chateando con ella? ¡No! Muéstrame tu celular. ¿Para qué? Lore, 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 Lore... Si me quería despedir, me lo dice en mi cara. No lo manda él. Francesca, disculpa. ¿Que te disculpe? ¿Tú de qué lado estás? Maximiliano solo está cumpliendo con su trabajo. ¿No te das cuenta que esa famosa norma es simplemente un pretexto? Justo el día que le doy mis ideas, me bota. ¡Qué casualidad! Lore, Lorena, controla. ¡No me controlo nada! Desde el día que la conocí y que le dije, le supliqué en la agencia que me devolviera mi trabajo, le caí mal. Pero no contenta con eso, me quiere humillar más. Te das demasiada importancia, muchacha. ¿Me va a negar que le estaba mandando mensajitos presionándolo para que me despida? Pero esta vez se va a quedar con las ganas porque no le voy a suplicar. Prefiero mil veces quedarme desempleada. ¡Me largo de su corporación! No voy a trabajar para una mujer ruin y a la cual ya no respeto. Lore, Lore, cálmate, cálmate. Lorena. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tú no tienes la culpa de su... Zaire es de grandeza y de su falta de inteligencia emocional. ¿Nos acompañas? Sí. Claro. ¿Qué tal, Marcia? ¿Ya no me ves? Mucho gusto. Lucio, el señor se queda a almohar con nosotros. Enseguida, señora Francesca. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!